¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Frank Ruff, entrenador personal, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y CEO de Favourite Trainer, Madrid. Hoy os voy a dejar una rutina de trail inferior, ¿vale? Para la cual vamos a utilizar, yo he utilizado un anclaje con una toalla en una puerta de armario en forma de TRX, ¿vale? La idea no es traccionar, no vamos a traccionar, lo que sí que nos van a ayudar es un poco para llevar la posición del cuerpo, ¿vale? Nos van a ayudar un poco a estabilizar, por lo que no van a sufrir las puertas. La idea del entrenamiento es realizarlo como todas las sesiones que estuamos subiendo. Es en forma de circuito, un ejercicio tras otro y en las cuales descansamos lo mínimo posible entre ejercicios y al final de los cuatro ejercicios, ahí sí descansaríamos un minuto y medio o dos minutos y volveríamos a repetir, ¿vale? Repitiendo el circuito cuatro o cinco veces sería suficiente y se quedaría un pedazo de entrenamiento. Así que nada, espero que os guste y vamos a ello. Vale, el primer ejercicio podemos meter, si es un nivel de iniciación, podemos meter una sentadilla con brazos extendidos, bajo, ¿vale? El cuerpo lo más recto posible y arriba, ¿vale? Si queremos meter un poquito más de intensidad, podemos meter una sentadilla con salto, sentadilla con salto, ¿vale? ¿Sí? Vale. Trabajaríamos de ocho a quince repeticiones según el nivel. El siguiente ejercicio que vamos a meter es un peso muerto rumano, que es rodilla arriba y voy a llevar pierna atrás lo más lejos posible y arriba, atrás y arriba. Fuerte abdomen para no desestabilizar, venga, sigo, 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 igual, trabajo de ocho a quince repeticiones con cada pierna. Siguiente ejercicio que vamos a meter es una zancada lateral cruzando piernas sin apoyo, ¿vale? Trabajo del glúteo. Veinte repeticiones y el último ejercicio vamos a meter un lanche, ¿vale? Pero vamos a meter un lanche sin apoyo atrás. Sería rodilla arriba, flexiono, cuerpo lo más recto posible y arriba. Flexiono y arriba. Ejercicio súper exigente de ocho a doce repeticiones sería más que suficiente. Nada, pues estos serían los ejercicios. Espero que os gusten y ánimo.